Entonces, estamos aquí en San Carlos, el capital departamental del departamento Río San Juan, con los compañeros de la Policía Nacional Suboficial Mayor Ana Cecilia Arrana y el compañero subinspector Javier Antonio Bolaños. Quizás ustedes podrían hablarnos un poco de los acontecimientos del 12 de julio de 2018 cuando ustedes en su delegación de policía en El Morito estaban atacados por un grupo grande de activistas y militantes del llamado Movimiento Campesino. ¿Podría decirnos qué les pasó? Bueno, el 12 de julio del 2018, nosotros nos encontrábamos en la unidad policial de El Morito, lugar donde nos encontrábamos trabajando. Nos encontrábamos con mis compañeros, éramos 13, estábamos en la delegación porque realmente era nuestra casa, nuestro trabajo, donde teníamos que estar. Resguardando, ejerciendo un trabajo donde pertenecemos a la institución. En ese momento nosotros nos encontrábamos en la unidad policial cuando nos notificaron por el comisionado que ya falleció, comisionado Augusto, de que iba a haber una marcha y de que ellos habían pedido permiso que iban a entrar al poblado de Morito, pero que ellos iban a entrar, iban a ejercer su marcha y que se iban a regresar. En su momento, pues, nosotros dijimos, pues, les dieron permiso, ellos pueden hacerlo, porque se ponía que era una marcha pacífica donde ellos decían que iban niños, mujeres, pero no percatando la trama, la artimaña que ellos estaban ejerciendo en ese momento. Nosotros, como siempre, que manteníamos recordando el lugar, venimos y ese día pusimos, por orientación del comisionado Augusto, una cinta, color amarilla, alrededor de la policía, donde decía no pasar prohibido policía nacional, porque pensábamos de que era un perímetro que solo la policía podía estar. Más allá, nosotros respetamos porque era la calle. Ellos iban a ir a hacer y ejercer una marcha, suponiendo que era pacífica. Cuando eran las 2 y 40 de la tarde del día 12 de julio del 2018, nosotros nos encontramos ya en nuestros puntos ejerciendo nuestro trabajo, como lo hacíamos todos los días, resguardando el lugar. Miramos entrar un camión, nosotros decimos camión, camión grande, que meten ganado, porque es grande. Miramos, bueno, esto me afecta. Miramos pasar una camioneta, miramos pasar un camioncito color blanco, con tapado. Después, miramos pasar una camioneta roja. Nosotros nos encontrábamos, mi persona se encontraba en la puerta principal de la policía. Mi compañero estaba resguardando en cada lugar, resguardando nuestra casa. Nosotros no le hicimos nada. Nosotros estábamos resguardando el lugar donde nos encontramos trabajando. Cuando se paró esa camioneta color roja con un montón de hombres, y solo recuerdo y miré que dijeron. Uno de ellos, que ya murió, habló el apellido Lanza, dijo, hijo de la gran puta policía, sacó la mano, hijo de la gran puta policía, hoy se muere. En ese momento yo le dije al comisionado Augusto, jefe, hable a San Carlos porque esta gente viene armada. En el momento de segundo, sentí que era lluvia de balas, lluvia de balas, que comenzaron a rafallar todita la unidad. Yo me quedé inmóvil y yo miraba que las balas caían. No sabiendo, mis compañeros que estaban resguardando en la parte de afuera, yo porque estaba en la parte de adentro. Y gracias a mi señor, porque estoy aquí. Entonces en ese momento el comisionado Augusto sale y habla por teléfono, vine y yo agarré mi teléfono y comencé a llamar a mi EFA, y en ese momento era a Capitán Geis, y comencé a decirle lo que estaba pasando. Esa gente se bajó y yo solo oí, escuchaba que decía, maten a estos hijos de la gran puta, perro, maldito, que tienen que ser muertos, no tienen que estar aquí. Péguenle juego, quemen la policía y no dejen vivo a ninguno. En ese momento nosotros lo quisimos resguardarnos. Habíamos tres mujeres, Carolina y Orlenio. De mis compañeros, yo no sabía nada, pero solo escuchaba que se bajaban el montón de hombres. y me escuché que agarraron a patadas a uno de mis compañeros, a Singler, y le decía, ¿cómo te llamás? Perro, maldito. Y él dijo, me llamo Singler, pero no me golpeen, decir, entonces, en ese momento yo cerré los ojos y le dije, Señor, en tus manos estoy, pero no permitas, Señor, que me maten. Dame una oportunidad más de vida. yo sentí que en ese momento fue una eternidad para mí, porque realmente yo pensé que no iba a vivir. No le hicimos nada, no disparamos, sin embargo ellos llegaron, se metieron, nos golpearon, nos patearon. cuando hubo un momento que pasó, ellos, unos hombres nos encontraron, nos sacaron del cuarto, y en lo que yo salgo al pasillo de la policía, yo miro que el comisionado Augusto tenía el suelo tirado, me decían, maldita perra, levantalo, está dormido, levantalo, decirle que ya lo vamos. Y yo le dije, no, está muerto. Y vine, yo y me agaché, y lo agarré al comisionado Augusto, y me decía, eso es lo que hacen ustedes, perros, y así van a morir ustedes, porque son unos perros, decía, y los sacaron para afuera, y yo solo miré, en la parte de afuera, que estaba Lenín, y estaba Don Faustino, y a muerte. Entonces yo miré a uno de mis compañeros, yo preguntaba por la, yo preguntaba por los otros, pero nadie me decía nada, yo solo miraba que yo estaba, muerto, y decían, perro, y huele a la puta, así van a morir todos ustedes. Arránquenle la uña, peguenle el juego, échenle gasolina, y nos tenían afuera, en el suelo tirado. Después llegó un momento, que ya nos agarraron, y nos treparon a una camioneta, yo sentí que caía encima de alguien, y era un muerto, que ellos llevaban ahí, de ellos mismos. Y yo caí, y entre todos los que íbamos, íbamos como nueve, menos, siete. Nosotros nos agarraban, y ellos nos golpeaban, nos decían, perros, tiranos en la carretera, que se mueran, y que ellos queden ahí, porque no sirven. Estoy buena la puta. nos ofendían, nos decían horrores. Llega un momento, de que llegamos a cierto camino, nos bajaron, a mis compañeros les ponían machete, que ellos solo miran, en qué momento, le van a cortar la cabeza. ¿Ese fue en Lovacos? No, ahí en Morritos. En Palma Morritos. Después que llegamos al Empalma Morritos, estaba Eber, nos amarraron, a mí, gracias a Dios, que solo me amarraron, solita, amarraron a mis compañeros, de dos, de tres. Y entonces vino un hombre, agarró, una escopeta, y a darme, iba, yo no sé, yo le pedí a mi señor, que me guardara, lo único que yo hice, agarraron y pedí al señor, ayúdame, guárdame. Porque yo quería ver a mi familia, lo único que le dije, señor, dame una oportunidad más de vida. Y cuando ese hombre se vino sobre mí, no sé, ya Dios dio la vuelta, y le dio a Eber, y le dio esta parte de aquí, que le rompió todo esto, y Eber cayó en el suelo, después que está en el suelo, lo agarró a patadas, ya estando en el empalme de Morritos. Y ahí nos metieron a un carro, blanco, camioncito, carpa verde, y nos llevaron al óvago, estando en el óvago, nos golpearon, nos patearon, me revisaron todas, una mujer me tocaba la chicha, me tocaba mi parte, y decía que era una maldita zorra, que si yo le trabajaba al gobierno, que no íbamos a vivir, y que muchos de los hombres que estaban ahí, necesitaban mujeres, y que así íbamos a ser, ahí íbamos a morir, que no íbamos a vivir, porque realmente éramos policías, y ellos detestaban a la policía. Cuando nos metieron ahí en el óvago, llegaba mucho hombre, y decía, que eran vulgaridades, vulgaridades, que necesitaban mujeres, y que cada mujer, aguantaba 50 hombres, que nos iban a violar. Pero después, como a las 8, 9 de la noche, llegó Medardo Maireni, y él dijo, de que él era el presidente, del pueblo campesino, y de que él, él había participado, y que nosotros, teníamos que renunciar al gobierno, teníamos que renunciar, a ser policía, porque él ya sabía, donde vivíamos, él sabía, que era lo que hacíamos, y que teníamos hijos, y que íbamos a pagar, si ellos nos dejaban libres, iba a pagar con nosotros, íbamos a pagar con nuestros hijos, nos iban a quemar, y que nosotros, habíamos matado a nuestros compañeros, y de que si nosotros renunciamos, él nos iba a dar un puerto, en el gobierno, pero teníamos que renunciar, y que si, nos daba la oportunidad de vivir, él nos iba a perdonar la vida, pero eso sí, que teníamos que estar, en contra del gobierno, y que nosotros mismos, era que habíamos matado, a nuestros compañeros, y tanto pedido, ¿y el que ustedes dijeron eso? Ellos sí, y nos grababan, amarrados, y nos decía, que teníamos que decir eso, en las partes de afuera, había hombres, que metían machetes, donde estábamos, estábamos encerrados, como en un pozo, y ellos metían machetes, y donde estábamos nosotros, nos hincaban, entonces lo que hacíamos, acostarlos en el piso de viaje, para que no nos hicieran nada, y solo decíamos nosotros, a los permisos, para violar a estas perras, para que no vivan, yo miraba, como golpeaban a mis compañeros, pero ya Dios, que está bien, y misericordioso, porque nos dio la oportunidad, nosotros no les hicimos nada, en ningún momento, nosotros nos ofendimos, en ningún momento, violentamos su marcha, en ningún momento, hicimos nada, sin embargo, ellos llegaron, nos golpearon, nos secuestraron, nos ofendieron, mataron a nuestros compañeros, y es algo que nunca se olvida, jamás, y cómo logró salir de ese, ya Dios, de que, llegó un momento, de que, ellos dijeron, de que, habían hecho una negociación, en ese momento, no sabíamos, qué negociación, porque estábamos nosotros ahí, y ya como a las once, doce de la noche, nos dejaron ir, y yo pedía, me preguntaba, por mis compañeros, porque, el mayor tiempo, que uno pasa, es con nuestros compañeros, el poco tiempo, es con nuestra familia, pero más pasamos, con nuestros compañeros, y yo decía, dónde está Bolaño, dónde está Marlon, dónde está Lenín, yo preguntaba, por mis compañeros, nos llegaron, nos sacaron, las personas, las mujeres que me golpearon, ellas mismas, me sacaron, como si nada, mire, aquí la llevamos, como que si no, me habían golpeado, como que no habían hecho nada, y ya nos llevaron, a como, a una ambulancia, a la Cruz Roja, nos entregaron, y yo preguntaba, y ahí, fue que ya mire, a Bolaño que estaba, que ya me dijo, pues que Marlon estaba muerto, que ya Lenín, ya he comisionado, justo, yo a los fauntinos, preguntaba, y a ellos, no estaba sabiendo, que, me hubo un partido, un mes con ellos, y al saber que, en milésimas de segundo, le quitaron la vida, solo por gusto, solo por, por odio, sin haberles hecho nada, es algo que, que quiere la mente, quiere el corazón, que nunca se va a olvidar, nunca se va a terminar eso, de, de ese odio, ese rencor, que realmente, nosotros nunca les hicimos nada, y ni les hacemos nada, y siempre están. Y entonces, en el caso suyo, Javier, ¿pasó algo igual, parecido? Este, yo, este, a mí me, me agarraron en el segundo grupo, pues nosotros lideraron en dos grupos, este, ellos lo llevaron primero, lo sacaron en una camioneta, primerito, este, como yo estaba en la parte de atrás, con otro compañero, David, por porta, Mayrena, entonces, a nosotros lo agarraron de último, ellos lo rodearon ahí, y tras que lo agarraron, este, bueno, despegaron la camisa, con todos los botones, el chip todo, los desarmaron, y entonces, y los, los culatearon, con una escopeta, andaban fusiladas, y este, después lo hicieron que corriéramos, nos lo dijeron, este, eh, corran, a donde está aquí la camioneta, había una camioneta esperándola ahí, en la calle, entonces, corran por esa camioneta, que ahí se van a ir, entonces, y en medio de la balacera, porque ellos seguían disparando, seguían disparando, hacia la alcaldía, y nosotros lo hicieron correr, pues en medio de la balacera, y lo montaron a la camioneta, y después lo trasladaron, para limparme morritos, este, ya cuando estamos saliendo ahí, del cacerío de morritos, este, en el camino, yo, me dieron un impacto, de bala en la espalda, a mi compañero también, que iba conmigo, lo vimos que iban ahí, en la tina, que los llevaban nosotros secuestrados, nosotros los pararon, al frente de ellos, y iban a echarnos a la tina, porque la balacera seguía, disparando para la alcaldía, entonces, en ese recorrido, ellos, me dieron un impacto de bala, a mi me dieron un espalda, y este, cuando me mataron a la vuelta, también me dieron, me culatearon la cabeza, con una escorpeta, iba bastante herido, y los trajeron para, para la loja, tuvimos un rato ahí, en palma de morrito, esperando que saliera, el resto de ellos, que andaban adentro, que eran más de 200, andaban, todo el mundo armado, algunos encapuchados, otros andaban sin capucha, entonces, estuvimos ahí, después, los llevaron, hicieron otra parada, allá, en un lugar que les dije, sin collar, que es donde vive uno de ellos, ahí lo mencionaban, que le decían, Carlos Zamora, que era, candidato, fue candidato del PLC, ahí vivía ahí, entonces, ahí estuvimos un rato, y después, los llevaron para la loja, ahí este, y yo me preguntaba, a mis compañeros, que se harían, y cuando llego, a la escuela, los meten a la escuela, pero vamos rodeados, cuando llegamos a la loja, está aquel gentillal de ellos, ahí todos armados, tirando tiros al aire, con machete y todo, y los bajan de la camioneta, y los meten a un aula, de una escuela ahí, cuando ya entro a la loja, ya miro a mi otro compañero, ya están ahí heridos, a ellas no las miro todavía, porque las tienen en otro lado, entonces, en esos tangos, había una doctora, creo que era, no sé, parte de ellos, que fue la que los curó, las heridas ahí, para mientras, y nosotros miramos, alrededor de la escuela, que poca gente ahí, amenazándolo, gritándolo, que lo sacaban, que lo iban a pegar fuego, vivo, y ahí tuvimos, hasta como a las once, fue el que llegó, ya este, Medardo, Mayrena, de la noche, y fue cuando el dijo, que renunciamos, que vayan a perdonar la vida, pero que renunciamos, porque, el presidente tenía que irse, que era una forma, que no nos preocupáramos, que era una forma, de expresión, para el gobierno, para que, él abandonara el país, y eso estuvimos, entonces, ahí, me escuchamos, porque, hicieron una negociación, además con qué, con quién, entonces, fue cuando llegó, un ambulante, o no sé si era la Cruz Roja, llegó ahí, este, ya lo sacaron para afuera, lo montaron ahí, y lo dice, lo dice, lo vuelve a decir, Medardo, ya no se preocupen, dice, ya van para el hospital, para que los curen allá, ya negociamos, entonces, lo montaron a la ambulancia, y fue cuando ya, las miré ahí, las tres compañeras, que las sacaron, de otro lugar de la escuela, y lo montaron a la ambulancia, y lo mandaron para, para el hospital, de Vigal, cuando estuvimos ahí, varios días ahí, nos curaron las heridas. En el transcurso, de todas las cosas horribles, que ustedes pasaron, ustedes escucharon, hablar de Francisco Ramírez, en algún momento, ahí en la escuela, en López Obrador. Y que ayer, ahí mencionaban, que ella también era parte, del movimiento campesino, aunque no, ella está ahí, pero ella, representaba. Estaba ahí, porque Medardo, él decía, soy el presidente, del pueblo campesino, no solo soy yo, sabemos mucho, que estamos aquí, incluso, casi la mayoría, hasta un abogado, que era de morrito, ahí estaba, y él decía, que renunciamos, que nos iban a, perdonar la vida, y que todos estaban allí, y de que realmente, ellos eran los que iban a gobernar, que nos iban a dar una oportunidad. Sí, estaban repartidos, los poderes entre ellos, o sea, se sentía que habían trunfado, porque ya cuando, en época o no, cuando los montaron a una ambulancia, todos ellos disparando, las armas, de alegre, porque ellos ya estaban, en el poder que habían ganado. Yonko, que quieren agregar. Bueno, para mí, es algo que, yo lo viví en carne propia, con mis compañeros. Le doy primero, la gracias al Señor, porque esto es algo, de que realmente, lo vivimos, y es algo, de que, decimos la verdad, no estamos mintiendo, lo vivimos. Y es algo, que no le hicimos nada, a esta gente, sin embargo, ellos ensañaron, en matar a nuestros compañeros, sin hacerles nada. Estábamos en nuestra casa, decimos nuestra casa, porque donde nos encontramos, nuestro trabajo es eso. Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros compañeros, somos hermanos, que trabajamos juntos. Y sin embargo, esta gente vinieron a, a destruir, a matar, con odio, sin haberle hecho nada. Pero con esto, no significa, de que nosotros, nos vamos a correr, nos vamos a ir, no, aquí estamos. Estamos trabajando. Ellos, forzaron a ustedes, decir, que, sus propias camaradas, habían matado, a los, a los, a los aleacidos. Porque ellos nos amarraron y estábamos amarrados, incluso hay videos donde ellos subieron en el momento donde salimos amarradas nosotras y a la par había un montón de gente, ellos no iban a poner la cámara a enfocar al resto de que nos tenían amenazando con armas. Ellos solo nos enfocaron a nosotros, pero alrededor había cualquier cantidad de hombres armados, con machete, con pistola, con haka, con escopeta y nos estaban apuntando. Y solo nosotros no teníamos que más hacer. Estábamos en un momento que estábamos amenazados y teníamos que decirlo. Sí. Ahí nomás salió Carlos Fernando Chamorro y esa gente Miguel Mora y la Lucía Pineda diciendo o no fue que la policía se mataron entre ellos mismos. Chamorro, Mora, Pineda, todos esos supuestos periodistas estaban en conturbaneo en efecto con Mayrena y su ente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, este, a mi cuando, cuando me dieron el impacto de bala y a mi compañero, este, ellos los amenazaron, pues nosotros los dijeron, este, ustedes digan que fueron los de la alcaldía que les dieron, que les dieron el disparo, y si no, aquí se quedan ustedes, aquí los vamos a matar, ustedes van a decir esto y esto, porque tratando de poder culpar a los, a los compañeros que estaban ahí en la alcaldía. Y jamás fue así porque la alcaldía estaba largo donde íbamos nosotros y los impactos fueron de ahí cerca, de los mismos que íbamos nosotros, que los llevaban a secuestrar a nosotros. Y, este, ahí se escuchó, pues, este, cuando uno de ellos que iba con nosotros dijo, este, que le habían encabado, pues, que no era eso lo que habían planificado y que le había pasado la mano, que no habían matado a nadie. Pero, así es la realidad, este, ellos se metieron sin ninguna lástima, me agarraron. En ningún momento nosotros les hicimos nada. Sin embargo, ellos llegaron y comenzaron a tirar balas, a comenzar a matar. Ni siquiera, miren, venimos a apuntar, o qué están haciendo. Simplemente eso fue la marcha, llegar y matar. Porque en ese momento Medardo dijo, los vamos a dejar ir, pero ustedes van a decir de que ustedes mismos mataron a sus compañeros, porque fueron los de la alcaldía que los mataron. Ustedes mismos se mataron. Si ustedes no dicen eso, igual a como le dijeron a mis compañeros, aquí no más quedan. Si no, ustedes van a decir eso y se van a ir. No hay ningún problema. Incluso me dijo, vos vas a renunciar. Yo no le dije nada. Yo lo único que digo, le doy la honra y la gloria a mi Dios, porque hasta el momento me tiene viva. Nada más. Y sí, presenté los mecates donde estábamos amarrados. Pero sí, había cualquier cantidad de gente armada apuntando. Y estábamos amenazados. Y él decía, tienen que decir esto. Él ponía palabras en nuestra boca, cosas de que no era así.